Mi chavo, pa' que veas el jale que le voy a meter, eh Le estoy metiendo jale a estas mesas, brother Como yo creo que no las has visto en toda tu vida Este trabajo no creo que lo hayas visto en toda tu vida Vamos a ser los primeros en hacer este jale, brother Los pioneros, los primeros, brother Y dicen que el que pega primero, pega más duro, ah O sea, te estoy hablando pa' que veas la magnitud de jale que se le está metiendo En dinero, en tiempo, esfuerzo y todo Pa' que las vendas bien vendidas, brother Va a llevar su escalera Sus X van a ir a, entran justito Te le dejé como un cuarto de pulgada, un cuarto de pulgada Van a ir marcadas, donde van a ir cada una Ya traen sus 15 pulgadas de retirado La misma distancia de aquí a aquí La misma distancia de aquí a aquí Todo personalizado, brother No hay nada de que todas las bases van al, no Cada una según lo requiera la mesa La misma distancia de aquí a aquí La misma distancia de aquí a aquí La misma distancia de aquí a aquí ¿Entiendes? Personalizado, mi chavo Los ángulos cubiertos con madera Todo, o sea, no hay cuachalotadas aquí ¿Entiendes?